¡Suscríbete al canal! Hay que defender el mundo a dentelladas Hay que danzar entre rechinar de espadas De espadas a pecho descubierto Hay que vivir en permanente guardia Defendiendo la vida cuerpo a cuerpo Defendiendo la vida cara a cara Hay que descubrir el mundo a dentelladas Hay que desenterrar estrellas de la arena Hay que dibujar trazos de arcoiris Con los dedos manchados por la rutina El trabajo y el tedio Hay que apartar niebla de las cabezas Con gritos de silencio y de conciencia Hay que sumergirse en el mundo a dentelladas Hay que escurrirse de las sombras sonoramente Con estruendo de ideas y palabras Hay que escurrirse sonoramente Con redobles de actos y pasiones Con puños de carcajadas Hay que atacar la vida a dentelladas Hay que atacar la vida a dentelladas Caminar en la penumbra precaria Caminar frente al poder y las pirañas No ceder terreno nunca al terror y la ignorancia Levantar la vista ácida cada mañana Hay que acariciar la vida Hay que acariciar la vida a dentelladas Arrebatarles el tiempo robado cada jornada Esparcir abrazos entre timbres y pagas Regalar ternura y devolver pedradas Hay que comerse la vida a dentelladas Hay que comerse la vida a dentelladas Bueno, me vengo aquí para agrupar su lugar Mirad, es de él Este poema es de Alberto García Teresa Y fijaros en la fuerza que tiene Y fijaros en la fuerza que tiene también en Esperanto ¿Cómo en Esperanto puede reproducir ese arrebatamiento extraordinario? Endas mangi la monda en Shiro Morde Endas la dento en montri, poluri En piqui persiste cae colere Endas mangi la vivon Shiro Morde Per Shiro Mordoi secai, intensai De pura brila osto Per mordoi de malsata coro Endas shirmi la monda en Shiro Morde Endas dodansi dun grinzadas glavoi Glavoi en pura nudo, sem protetto Endas vivi constante garlostare Defendantela vivon corpo al corpo Defendantela vivon fronte al fronte Endas malcovri il vivon Shiro Morde Endas el fosi stelo en la sablo Endas deserni schiso en de cie largo per la fingro Dispremita y de rutino laboro cae dedo Endas formetti nebulon de la capoe Per crío de silencio cae con zio Endas mergigi en la monda en Shiro Morde Endas el gliti en la ombro i plei sonore Per dondrado de vorto cae ideoi Endas el gliti plei sonore Per ruladoi de agua cae passioi Per pugnoi el ridegoi Endas atacil vivon Shiro Morde Voji en la necerta tuon ombro Voji fronte alla povca y lapiranioi Neniam cedi al teruro cae neszio Levi la acidon rigardon al morgavo Endas caressil vivon Shiro Morde Forbreni de ili la tempon Stelitan ciun la vortagon Discenti bracumuin cesonoravcai salairpago Donazzi teneron cae redoni Stomfrapoin Endas mangi la monda en Shiro Morde Endas mangi la monda en Shiro Morde Aplausos Aplausos Aplausos